Piro el colecita, tengo que volver el bombón Se vuelve la verga el bombón ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Tres te diría que quedaron porque están inclinados! A ver la foto de perfil, ¿tienes? Tiene la foto de perfil ¿Tienes tu novio? Es mi novio con la cara de él En realidad está dentro de la campera ¿Él está dentro de la campera? ¿Cómo se llama? Ariel O sea, es como que le gusta joder y todo Si hay que pasar al frente, somos Voy yo Mira, me dejó sola Perfecto Chabalo, hurco Chabalo, hurco Leche en el dedo ¡Hurco, hurco, hurco, hurco A conocer A conocer, a conocer, a conocer, a conocer, dale ¡Hurco, hurco, hurco, hurco! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No quiere el aplauso! ¡Para Solán! ¡Para Urco! ¡Para! ¡Para! ¡Para Urco! ¡Para Urco! ¡A ver, llámalo! ¡Uy, tomo! ¡Dale, a comer! ¡Vamos! ¡Dale, Urco! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡El aplauso grande no pudo hacer! ¡Urco! ¡Ahí está! ¡Ahora llega! ¡Esperá! ¡Este es un cantante! ¡Es un cantante! ¿Cómo va a llamar? ¿Es extranjero? Eh... ¿John? ¿Ya alguien? Eh...